Hola Tocita ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Yo soy Sushi. Yo soy Naru. Bienvenidos a nuestro canal. A los japoneses les gusta el manga, el anime, todas las chicas son bien meigo, bien así, bien lindas aquí en Japón, etc, etc, etc. Hay muchos estereotipos aquí en Japón que son realmente falsos. Y vamos a estar nombrando algunos bien conocidos, o bueno, o que tú crees que realmente los japoneses son así, pero no. Empezamos como todos los japoneses son fans de manga, animes, etc, etc, etc. No. De entre los japoneses se ve muy extraño cuando una persona se dice otaku o una persona muy fan de algo. Probablemente has escuchado que ser otaku aquí en Japón no es algo bueno. Eso sí. Y realmente no es. Creo que hoy en día ya no sea tan tan mal visto, pero ahí en sí no es algo normal. No hay muchas personas que les gustan los animes, los magas. Otro estereotipo es pensar que todas las japoneses son bien obedientes, las japonesas son bien obedientes, sumisas. El cliché así de ama de casa que te va a hacer todo cuando llegas del trabajo. Y estas son muy megas, muy kawaii, siempre muy buenas y no. Es así. Hoy en día hay muchas mujeres que ya no quieren se casar porque no quieren este estilo de vida. Exacto. Hay que tener que trabajar afuera y llegar a casa, tener que hacer toda la limpieza, cuidar de sus hijos, del marido, llegar a casa. Oye, mujer, y mi vida, y mi reya, y mi... ¿Cómo se dice? Mi cerveza. Mi cerveza. ¿Dónde está? Mi saquecito. Y no, ya no puede ser. Bueno, en realidad hay una verdad que sí, por ejemplo, nosotros sabemos mucho de tanto trabajar con japoneses. Es que sí, el japonés está acostumbrado a llegar, a recibir su sueldo y darle todo a la mujer. Eso sí es verdad. Y la mujer se encarga de administrar porque el japonés dice, yo trabajo y tú quédate en casa. Sí. Y tú haz todo en casa. Sí. Eso es un acto de machismo hoy en día. Japón es un país machista y no podemos cambiarlo del día... no, de la noche a la mañana, desculpe. De la noche a la mañana. Otro estereotipo de japonés que piensan por lo que ven en la moda, en el fashion de los japoneses es que son muy abiertos. O sea, se arriesgan a todo, pero eso no es verdad. No. No solamente con la moda, también con la comida y los costumbres son muy restrictos y no todos se arriesgan mucho. Exacto. Como se dice, están cómodos en un lugar, están en su cajita, entonces no quiero salir de mi cajita. Sí. Sí. Y vivir la vida de esa manera. Por eso aquí en Japón hay algo que se conoce como hikikomori. Sí. Que ya debes saber, si no lo sabes, bueno, en otro video te lo explicamos. Pero si no lo buscas, hikikomori es considerado ya que es una enfermedad. Con las personas que se quedan dentro de su cuarto y no salen por nada, solamente para comer y ir al baño. No tienen interacción social con nadie en el mundo. Sí. Y creo que eso es un estereotipo muy común porque piensan que no, hay la moda lolita, hay la moda antigua de visual gay, las garras, etc. Pero no son tan freaks así. Creo que para la América Latina o Europa se ve un poco diferente. No porque son freaks, porque aquí es lo normal. No es porque se arriesgan mucho. Pero en realidad, si te vayas a las calles, muchas personas están iguales. Es que lo que pasa es que yo creo que por el hecho de que nadie te juzga por tu apariencia, entonces te puedes vestir como quieras. ¿Me entiendes? No es que soy súper abierto, al contrario, me puedo poner lo que quiero y nadie me va a decir nada. Entonces esto viene a pensar a la gente de afuera, mira los japoneses son bien abiertos. Sí. Se pueden vestir como todo y nadie le va a decir nada. No, aquí nadie juega, nadie, todo el mundo está así. Pero no se arriesgan también. No se arriesgan, pues. Y también se puede notar en la comida que los japoneses, si hay algún restaurante nuevo y no hay muchas personas, nadie se arriesga, nadie lo entra. Tiene que tener una fila enorme para que los japoneses puedan intentar probar algo nuevo. El siguiente estereotipo japonés es que todo el mundo piensa que somos blancos. Yo soy. Súper blancos, piel blanca y al contrario, nosotros los asiáticos somos considerados piel amarilla, no blancos. Sí somos claros y los japoneses se quieren quedar siempre muy blancos, con nada de manchas de la piel y todo eso, pero poco a poco sí está cambiando. Ya podemos ver en las calles personas que sí quieren estar más bronceadas, más negras de una forma más saldable. Otra cosa que nos preguntan muchas veces es si los japoneses son muy racistas, si son xenofóbicos. Y creo que no son xenofóbicos, no son racistas, pero tienen mucho miedo, mucho deseo de hablar con los extranjeros. ¿Cómo pueden agir? Reaccionar. Es que en realidad los japoneses son criados de una manera recta, son bien obedientes, son bien estrictos, eso sí. Pero eso también indica que no están acostumbrados a lidiar con cosas diferentes en su día diario. Y esto quiere decir que cuando conocen a los extranjeros, uno no sabe en qué iban a hablar, si el extranjero sabe hablar japonés o no. Entonces esto los hace aparentar ser racistas porque no quieren tener una socialización con otro tipo de raza que no sea la japonesa. Sí. Y en mi caso, ya me ha pasado así, pero no ha sido tan fuerte. Bueno, mi apariencia me ayuda bastante, nuestra apariencia. Sí. Pero sí he escuchado amigos que vienen reclamando que los japoneses no te tratan igual y esto. Y tiene un poco de verdad, no te van a tratar siempre igual que a un japonés. Pero hay japoneses también que no les gustan los propios japoneses y prefieren los extranjeros, eso sí. Sí. Y en general creo que no siempre, pero muchas veces no es racismo, pero es miedo. Es ser tímido. Sí, es tímido. Son tímidos. Los japoneses son bien tímidos. No saben cómo reaccionar, entonces yo no iré a hablar con un extranjero y también no intentaré ayudar porque no quiero hacer lo malo. Así es. Este estereotipo entonces es medio que queda entre mitad a mitad. Sí, es verdad. Hay japoneses racistas y hay japoneses que no son racistas, pero parecen racistas por su forma de reaccionar. Otra cosa que las personas piensan es que se dice mucho sobre la dieta japonesa. Porque todos somos flacos, delgados. Y no es bien así. Algunas personas son muy flacas, pero no de una forma saudable. Se alimentan solamente de cup noodles o de cosas instantáneas que aquí en Japón hay muchas que a los finales no te hacen nada bien. Congelados y toman la cerveza todos los días, el sakecito y no, no está bien. Tanto que en los japoneses es muy común tener cáncer de estómago. La mayoría de los japoneses son delgados por el hecho de comer como el bento box, bien divididas las porciones. Entonces eso hace que tu estómago trabaje de una manera diferente. Aparte los japoneses tenemos otro tipo de complejo de cuerpo, no sé cómo se dice. Y bueno, sí, hay más, obviamente, más flacos que gordos, pero no todos son saludables ni flacos. Porque se puede comer todos los días un cup ramen o un ramen instantáneo que es pocas calorías, pero no es nada, nada saudable comer todos los días. Y este fue el video de hoy. Espero que hayan gustado porque tuvimos que pensar mucho en lo que hablar aquí. Últimamente estamos con poco tiempo así que estamos grabando en casa, chicos. Para los que nos ven siempre, disculpen si quieren ver más videos así haciendo vlogs. Ya lo van a tener. Espérense. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Redes sociales acá abajo como siempre. Y nos vemos en el próximo video. Más tarde. Bye, bye.